En el 11% está la capacidad hospitalaria de todo el sistema en el país en las salas COVID. En otras palabras, un poco más de 130 camas están ocupadas. Parece entonces que ha bajado considerablemente los casos de esta pandemia. Es una noticia agradable entre tantos de aciertos de la Administración Nacionalista de Juan Hernández en el manejo de esta crisis sanitaria, que según las cifras oficiales reporta 377.360 contagios, con 10.386 muertes lamentablemente. Ustedes recordarán que nosotros teníamos hasta 1.500 camas disponibles para la COVID-19, pero hoy el porcentaje es halagador, esplazador, porque de estos 132 pacientes, sin lamentar que la mitad de ellos están delicados y tienen una característica, son mayores de edad, tienen alguna enfermedad de base y además no están vacunados. Esta disminución puede considerarse en dos vías, que más del 40% de la población meta ya se vacunó, y la otra es que la ciudadanía aún parece confiada, pero ha despertado conciencia sobre la letalidad de este virus. Hemos recibido en el país más de 10 millones de vacunas y hemos aplicado 7.700.000. De las 7.700.000, 4.500.000 corresponden a primera dosis y 3.200.000 dosis ya forman el esquema completo. Hay personas con esquema completo de 3 millones de personas que ya circulan con sus dos dosis. Que haya descendido en el 97% los casos de la COVID-19 no significa que la ciudadanía debe desatender las medidas de bioseguridad o confiarse, porque pese a estar vacunado puede contagiar a otra persona o afectarse uno mismo, porque sin ser pesimista vienen las elecciones y la situación podría empeorar. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.